Estoy en el estacionamiento del Coliseo Quijote Morales de Guaynabo y gracias a nuestra producción como también al municipio de Guaynabo vamos a hacer en estos momentos un sueño realidad. Aquí se encuentra conmigo Roque Ramírez Rodríguez Ramos. Roque, si ustedes se acuerdan la semana pasada nos visitó en el estudio de Noticentro al amanecer. Él tiene cinco años y él fue aceptado su composición para una competencia de la NASA donde estaban diseñando unas cápsulas para poder llevar astronautas a la luna. Pero Roque, cuando yo le pregunté qué quería hacer cuando iba a ser grande, él me contestó que quería ser astrónomo pero también conductor de un camión de basura. Así que se encuentra conmigo aquí Roque, su mamá, Leisa, lo ha traído para que vea el camión de basura y ya todavía has visto camiones de basura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás contento de estar aquí? Sí. ¿Qué tú querías hacer? ¿Qué fue lo que tú me dijiste cuando fueras grande? Fue el de camión de basura y el trono. Exactamente, pues nosotros te vamos a dar una sorpresa Roque. Nosotros te vamos a llevar aquí a dar una trillita en el camión de la basura. ¿Alguna vez te habías montado? No. ¿Nunca te has montado? Bueno, pues entonces es momento de montarnos para dar una vueltita, ¿sí? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos para encima, vamos. Aquí se lo dejo, ¿su nombre? Juan Reyes. Juan, esto es un momento histórico para este jovencito que se va a acordar el resto de la vida de él. Para eso estamos, para ayudarle y que aprenda a ser un servidor público como somos todos nosotros. Que siga hacia adelante, los felicito. Muy bien, pues entonces yo me voy a dar la vuelta por el otro lado. Así que Roque, tú vas ahora a montarte. Vamos para arriba. Vamos para arriba, ok. Roque, ¿cómo se siente estar ahí en el asiento del conductor del camión? Como chofer. ¿Ah? Feliz. ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar? Vente, vente para acá, vente acá. Toco la bocina, vamos a tocar la bocina. Mira, vamos a tocar la bocina. ¿Dónde se toca la bocina? Aquí. Aquí. ¿Dónde es? El cablecito ese. ¿Aquí? A este cable, el de acá. Ah, este cable, mira. Vamos a tocar ese cable, vente. Mira, ese está bien chévere, ese que está ahí. Espérate, déjame moverte. Sí, dale ahí. Eso. Muy bien, tocaste el camión de la basura en la bocina. Vente, vente para acá. Don Juan, ¿nos vamos? Vámonos. Bueno, pues, nosotros allá le enviamos un saludo al grupo del Noticentro La Manicería, a nuestro público. ¿Qué le decimos? Adiós, nos vamos. ¿Qué le decimos? ¿Sí? De nadie a los muchachos. Vamos a pasear. ¿Te imaginabas que esto iba a ser así? ¿Sí? No. ¿No? Es mejor que eso.